Bueno y también, además de esta advertencia de los peligros de la inmigración ilegal y engañosa, este lunes 29 de octubre salieron de la Ciudad de México las primeras brigadas del Puente Humanitario en apoyo al éxodo migrante como parte de las acciones entre autoridades locales, organismos nacionales e internacionales, la sociedad civil, todos coordinados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Básicamente a crear un puente de ayuda humanitaria hacia alrededor de 7 mil migrantes, en su mayoría hondureños, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, con gran participación de personas mayores para ofrecer diferentes servicios que en breve les comunicaremos. Con la finalidad de dar esta atención urgente hacia la población migrante que viene hacia esta ciudad, es una de las situaciones que nos han comunicado, que este éxodo migrante tendrá en algún momento, una vez transcurrido, una vez pasada la primera semana de noviembre, tendrá en algún momento un punto de encuentro perlota y llamaríamos nosotros hospedaje y apoyo y solidaridad por parte de esta ciudad. Y vengo, aprecio mucho a las compañeras y compañeros del gobierno de la ciudad que están aquí presentes y que de manera decidida y muy eficiente han sumado a las personas que están a su cargo a esta brigada humanitaria por parte del gobierno de la ciudad. Entonces desde ahora establecemos este puente y establecemos esta mesa permanente de acciones para recibir a la caravana y establecer todas las condiciones que sean necesarias para dejar en alto el nombre de la Ciudad de México como ciudad hospitalaria y atender a los migrantes.